¿Qué características y a su vez qué limitaciones tuvieron estas civilizaciones originarias en nuestro continente? En primer lugar, para estudiar esto hay una dificultad muy grande y es que hay ausencia de testimonio por la tremenda destrucción que se hizo de esta población. Pero algunas cosas se pueden observar, por ejemplo Mesoamérica que es la región central de México y los Andes centrales, existía el tributo, es decir, se pagaba un tributo al Estado, las comunidades organizadas pagaban un tributo al Estado. En el caso de los aztecas era en especie, en el caso de los incas era en trabajo. El comercio estaba muy poco desarrollado, no había intercambio comercial, no había moneda, si bien hay quienes consideran que a lo mejor determinadas semillas o frutos podían cumplir ese papel, pero de eso no queda vestigio como para afirmarlo. Había una organización comunal básica, que era el Laiyú, en el caso de los incas, el Calpulia, en el caso de los aztecas, que era una organización familiar pero más amplia que la familia como la conocemos nosotros hoy en día, formada bajo la marca de la propiedad privada. Hoy tenemos esa marca y consideramos que una familia es lo que le conviene a la propiedad privada y a su mantenimiento y reproducción. Como no existía la propiedad privada en estas civilizaciones como tal, estaba en gestación pero todavía no existía como tal, había otra forma de organización familiar que era mucho más amplia. Cuando yo digo que estaba en gestación es porque ya se observa en el caso de los aztecas principalmente, de que algunos sectores de la nobleza empezaban a tener ya su sector de producción propio, es decir, su parcela o su producción, su propiedad privada. Pero eso estaba en gestación, no llegó a realizarse en forma autónoma. La característica central es que hubo un Estado férreamente centralizado, como un elemento que limita la producción, es el desconocimiento del arado, esto limita la producción, eso se solventaba con el hecho de que en América originario del maíz, mucho más productivo que el trigo europeo, como semilla esencial para la producción de harina y de pan, mucho más productivo, y además con una organización muy eficiente del trabajo en la comuna. Tampoco hubo un conocimiento más profundo de los metales. Esto también es una seria limitación, especialmente para el desarrollo de los instrumentos de trabajo, que eran de piedra o eran de palo, de madera. Los metales se llegaron a utilizar, pero fundamentalmente como ornamentación, especialmente los metales preciosos, pero no como instrumentos de trabajo, o como armas. Pero además, América arrastró otro problema, que fue la ausencia de un mamífero de carga, de transporte, que sí apareció en otros continentes. Acá hace millones de años hubo un caballito, pero era un caballito enano, chiquito. El animal de carga y de transporte que más se podía utilizar era la llama, en la zona andina, pero la llama no puede cargar más de 15 a 20 kilos, lo cual marcó una limitación. En cambio, en la historia del resto de la humanidad, el caballo jugó un papel central en todo el desarrollo económico. Y en algunos lugares no era el caballo, pero era el elefante, era el dromedario, el camello, era el burro, era, en fin, en cada lugar hubo algún... Bueno, en América eso no existió, y eso fue un elemento de limitación al desarrollo económico, social, cultural y organizativo de los pueblos originarios nuestros. Llama la atención el tema de la rapidez de la derrota de los pueblos originarios frente a la invasión europea. ¿Cómo un puñado de aventureros y la mayoría de ellos delincuentes, ignorantes, no sabían leer ni escribir, logran, en cuestión de pocos años, liquidar y destruir y desmantelar imperios que tenían siglos y que tenían un altísimo grado de organización? Bueno, cuando analizamos estas causas de la derrota de los pueblos originarios, también tenemos que poner una oreja en el presente, un ojo en el presente, porque vamos a encontrar acá algunas cosas llamativas, ¿no? En primer lugar, la superioridad del armamento europeo. La superioridad era fenomenal. Yo dije que no había metales. Las armas de nuestros pueblos originarios eran la piedra y el palo, la madera. No había otra arma, no había metales. Además, los europeos venían también con armas de fuego. El arcabús, que lo cortaba un solo soldado, pero también el cañón, que causaba espanto. La existencia del caballo, que al principio en América creían de que era una sola persona, jinete y caballo. También causaba miedo el tema de los perros amaestrados para atacar a los soldados de los pueblos originarios. Y además el factor sorpresa. Algo inesperado que ocurre. Bueno, esto de la superioridad del armamento nos debe hacer reflexionar de por qué Estados Unidos, que ha perdido el monopolio del conocimiento, de la técnica y muchas cosas más. Sin embargo, hace esfuerzos descomunales para mantener el monopolio de la fuerza en la calidad de los armamentos. Por algo será que estos tienen el presupuesto militar más grande que todo el resto del mundo junto. y el conocimiento y el desarrollo y el desarrollo de la ciencia y de la técnica en Estados Unidos en gran medida está subordinado a la carrera armamentista y a mantener esa superioridad del armamento. Podemos decir que los yanques aprendieron muy bien esta lección de la historia con respecto a la invasión europea en nuestro continente. Otro elemento que diezmó a la población fue las epidemias, las enfermedades traídas por los europeos. A partir de ese primer contacto la falta de defensas de anticuerpos etcétera causó epidemias de enfermedades simples para Europa pero que acá fueron letales. Recordemos el problema de la viruela boba en los aztecas cuando llegó Cortés. Pero a los pocos días y diezmó a la población y por supuesto a los soldados. Además había otra visión del mundo. No había en los pueblos originarios visión de propiedad privada que sí tenían los europeos altamente desarrollados. Ese afán por el oro. Nuestros pueblos crecieron de que los españoles y portugueses que fueron los primeros creían de que comían oro. por la avaricia y la búsqueda de oro y plata. Y por supuesto otra concepción de la guerra. En general los pueblos originarios si bien había conflictos muy serios invasiones dominio y estados autoritarios pero se trataba de aprovechar el dominio sobre otra población para utilizarla como fuerza de trabajo pero no en la destrucción masiva de la población. ahora quien viene para el saqueo si viene a destruirte y a matarte y a liquidarte y para eso vinieron los europeos al menos en los 50 primeros años desde la llegada de 1492 el método económico fue el saqueo. Un elemento clave tanto entre los aztecas pero fue claro en el imperio inca fue la división política cuando llega Pizarro a las costas del norte del Ecuador el imperio inca estaba dividido en una guerra civil entre dos hermanos luchando por la supremacía y la herencia del título de inca. Esto también es un elemento para reflexionar este es un elemento para reflexionar en el presente también la división política favorece al enemigo acá esto fue clarísimo nosotros lo tenemos que tener muy claro eso ahora porque el enemigo eso lo sabe y trata de fomentar esa división política trata de crearla además más el uso atroz de la violencia yo dije que los españoles hicieron después los portugueses y también ingleses franceses holandeses hicieron matanzas terribles en nuestro continente acaso acá no hubo una violencia atroz desarrollada desde el estado por las clases dominantes a partir del año 76 y si hacemos historia para atrás la historia del pueblo argentino y de todos los pueblos de américa latina es una historia de violencia atroz de los sectores dominantes sobre el conjunto de la población la derrota de sus dioses esto tiene que ver en lo que hace al aspecto más espiritual psicológico diríamos ¿no? claro acá quedó un cuestionamiento el poder de los dioses de los pueblos originarios si vienen otros de afuera y te destruyen te dominan y te manejan y te liquidan con tanta facilidad es un tema para reflexionar sobre cómo pesa también el efecto psicológico las creencias esas creencias que a veces tienen nuestros pueblos y que de pronto pueden ser cuestionadas y crean una situación de gran debilidad espiritual psicológica bueno esto fue terrible para los pueblos originarios ¿no? y un elemento que yo lo señalo porque el tema es este también pero el tema de desestructurar económicamente productivamente a los estados originarios es decir cuando vos desestructuras un estado liquidas a sus líderes a sus jefes trasladas arbitrariamente la población de un lado al otro lo pones a hacer otras actividades no pensando en la alimentación de millones de la población sino pensando en la capacidad de extraer recursos para llevarlos a Europa que es lo que hicieron los europeos eso destruye porque causó hambre hubo millones que murieron de hambre fruto de esa desestructuración económica pero además el hambre la miseria la pobreza es una forma de dominación por eso hay cosas que no son casuales que estamos viviendo en el presente porque son instrumentos de la dominación de nuestro pueblo por parte de los sectores dominantes la desestructuración económica que por supuesto implica desestructuración social y también demográfica cultural y todo lo que querramos agregar esas eran las características centrales que me interesa destacar de los pueblos originarios a la llegada del invasor europeo a partir de 1492 entonces llegan los europeos y se imponen una dominación que sería de 300 años hasta 1810 para poner una fecha en el caso de nuestro país pero hubo una diferencia entre el norte y el sur del continente entre la América Latina y la América Anglosajona y la diferencia está en que los europeos trasladaban todas sus instituciones sus formas de pensar sus creencias sus ambiciones al nuevo continente y no todos estaban en igualdad de condiciones en Europa sino que españoles y portugueses era una cosa ingleses franceses era otra cosa el grado el grado de desarrollo del capitalismo en estos países era distinto mientras que Inglaterra Francia Holanda estaban en medios en medio de ese avance del sistema capitalista en su primera etapa mercantil como lo vamos a ver en otro encuentro España Portugal estaban trabadas en ese intento o en esas ganas de tener un desarrollo capitalista pero trabadas por la propia estructura feudal atrasada religiosa que implicaba una traba colosal a tal punto de que no fueron ellos españoles y portugueses los acreedores los beneficiarios directos de todo lo que encontraron porque no lo pudieron aprovechar ellos mismos por ese atraso que llevaban por eso hacemos una comparación entre esa colonización de América del Norte y la América Latina en América del Norte lo que se dio fue una explotación forestal para la construcción de navíos que dio lugar a pequeñas y medianas empresas con trabajadores asalariados e independientes muchos artesanos cuando hay una multitud en la población de sectores que son asalariados independientes pequeña empresa pequeños astilleros etcétera lo que se da es un gran auge de la producción local es decir hay una demanda interna diversificada para decirlo rápidamente cuando el capital está repartido la capacidad de demanda del conjunto de la población se multiplica cuando los ricos ganan mucha plata el mercado interno se muere porque los ricos compran en otros lugares y viven de los bienes de otros lugares cuando el capital se reparte socialmente y aumenta la capacidad adquisitiva de los sectores medios y de los trabajadores fundamentalmente la demanda aumenta y el mercado interno se enriquece y crea más fuentes de trabajo todavía esto en realidad no es ningún secreto económico además esto es más viejo que la rodilla para decir algo viejo que debe tener mucho año el invento de la rodilla pero esto es una cuestión central que también nos debe hacer reflexionar sobre el presente y que nos muestra en este caso el desarrollo inicial de la América del Norte es decir esos grupos sociales pequeños organizados desarrollados en un mercado interno tenían más interés en el desarrollo del propio mercado interno que en la producción para Inglaterra o para Francia que abastecer a la potencia colonial y este es un elemento central también este porque crea una dinámica que nos llevó necesariamente a tener un proceso de independencia más rápido que lo que se dio en nuestro subcontinente latinoamericano era fácil acceder a la pequeña propiedad a familias el reparto era por familias este no hubo altas concentraciones de la riqueza y eso fue básico para el desarrollo capitalista pleno de las 13 colonias de la América del Norte por supuesto después vamos a ver cómo el capital por más que sea muy chiquito su tendencia natural es el de concentrarse y centralizarse Estados Unidos ahora es un ejemplo de eso ¿no es cierto? no quedó en lo que era en sus orígenes pero esto sirve para entender un desarrollo distinto al que se dio en la América latina en donde acá las apropiaciones de tierra eran enormes extensiones las famosas mercedes reales tal cual lo que habían hecho los españoles cristianos frente a los españoles musulmanes en la reconquista este hacia el sur enormes extensiones para explotar pocos productos especialmente lo vinculado a la ganadería además no con manos con mano de obra asalariada como vimos en el norte sino con mano de obra servil y con mano de obra esclava pocos productos que además no tenían como destino el desarrollo del mercado interno sino fundamentalmente la exportación ser remitidos hacia la metrópoli hacia la potencia dominante aquí en nuestra América latina los propios esclavos y siervos tenían que proveerse sus medios de alimentación su vestimenta esto quedaba como resultado una economía poco diversificada una capacidad de demanda muy reducida no había muchos consumidores como en la América del Norte lo que había era un sector dominante pequeño numéricamente y una multitud de andrajosos con bajísima capacidad de consumo lo cual es una traba para el desarrollo capitalista en su etapa inicial claro esta es una cuestión central también cuando la riqueza más se concentra menos se desarrolla el mercado interno nosotros vamos a ver como en la historia económica de nuestro país los momentos de más desarrollo fue cuando la riqueza se reparte y la riqueza se reparte con leyes favorables a los trabajadores que son los que producen con leyes favorables a los sectores medios que ocupan un eslabón central no el principal pero sí un eslabón central en el proceso productivo como decíamos antes los ricos se abastecen en el exterior y así lo hicieron también en la época colonial los españoles se abastecían con productos europeos y gastaban muy poco internamente en el mercado local y los pobres con escasos recursos tenían una capacidad de manta muy chica pobrísima y además de productos muy simples muy elementales por supuesto que esta cuestión de base en el desarrollo económico de la América Latina llegó a que la zona que llegaron a crecer a desarrollarse etcétera eran aquellas exclusivamente vinculadas a la exportación al giro al envío de las riquezas extraídas de nuestro continente hacia las metrópolis ese fue el centro de toda la economía durante 300 años de colonialismo en nuestro país en toda América Latina extraer recursos para enviarlas a la metrópole toda la organización política económica y social se basó y estuvo subordinada a ese objetivo único acá como ejemplo el cerro del Potosí que quedó como una montaña que parece un queso brujero llena de agujeros explotada desde hace siglos hoy hasta se explotan aquellas cosas que otras generaciones desechaban como residuos por desconocimiento en otras épocas se desechaban cosas que hoy se sabe que son valiosísimas ¿no? este acá tenemos un mapa con lo que fue el imperio español en el continente americano es lo que está en color verde en color azul violeta es la parte que le correspondía a Portugal de acuerdo a un tratado que los portugueses nunca cumplieron y siempre se fueron estirando cada vez más hacia el oeste ahí en la zona fundamentalmente paraguaya en color naranja lo que hay es la zona de las misiones jesuíticas las reducciones que un estado dentro del estado que llegó a crear una orden religiosa con una planificación de la aculturación con pocos antecedentes en la historia la composición social y esto es lo interesante de este cuadro es que nos habla de toda América Latina y le pone números fíjese cuál era el sector dominante hegemónico 300.000 personas que eran los españoles nacidos en España era la burocracia del virrey del virreinato de los virreinatos una ínfima minoría le seguían en la escala social alrededor de 3 millones de personas que eran blancos hijos de españoles pero nacidos acá eran los criollos tenían un papel importante en la economía eran un sector importante ilustrado pero que no podían acceder a los cargos públicos tenían esa limitación concreta solamente los españoles podían acceder a esos cargos de poder político le sigue un pequeño grupo el número 3 de mestizos como yo dije o como dicen los curas la carne es débil mestizos en realidad somos todos pero en esa época se identificaba claramente un sector mestizo era la mezcla de todo tipo de blancos con indios de blancos con negros de negros con indios en fin de lo más variado un sector pequeño numéricamente pero que cumplía un papel en la época colonial que era el papel de jefe de personal o de capataz o de capanga digamos por ser mestizo ya tenía un escaloncito más arriba que el resto de la población en estado de deservidumbre etc. el grupo más grande era el 4 de los indios que fueron reducidos para trabajar en plantaciones masivamente en la minería con consecuencias desastrosas para el mantenimiento de la población y que se calcula que llegaron a ser unos 10 millones de los 80 a 100 millones que se calculan en todo el continente a la llegada de los españoles y por último los negros como mano de obra esclava origen africano especialmente en la zona de plantaciones se los quiso emplear en el trabajo minero en la zona andina pero fue un fracaso porque morían como moscas por el tema del frío pero si fueron empleados en el trabajo de las plantaciones es bueno señalar que esto de trabajo de minería y de plantaciones se dio a posteriori de los 50 a 100 años de saqueo directo que hubo de riquezas de nuestro continente para enviarlas a la metrópole porque después que se terminó la posibilidad de saquear había que emplear mano de obra para producir pero resulta que en esos 50 a 100 años iniciales de saqueo habían liquidado los europeos al grueso de la población originaria por eso no tenían mano de obra suficiente para encarar las plantaciones y extraerse riquezas mediante el trabajo o la minería por ejemplo y la solución fue meterse en África y traer de 6 a 8 millones de esclavos durante un largo periodo de nuestra historia y de esa de ese gran crisol de esa gran mezcla de cosas de población originaria de europeos y de negros africanos está constituida nuestra población latinoamericana actual hablamos de genocidio que es matanza y también de etnocidio que es liquidación cultural fíjense en esta cifra atroz que estamos mencionando acá basada en estudios demográficos de 80 a 100 millones de pobladores en 1492 a los 100 años solamente quedaba el 10% esto no tiene precedentes históricos no hay ningún precedente histórico cuando se destaca el caso de de los judíos en la segunda guerra mundial que fue un holocausto no tenemos más presente que esto hay que tener presente todas estas situaciones ahora esto no tiene precedentes históricos por las cifras en todo caso aquello lo que se resalta es que se mataron entre europeos se entiende y eso es lo que llama más la atención se mataron entre ellos que diferencia hay entre armenios y turcos étnicamente ninguna puede haber plano religioso cultural etcétera idiomático a veces ahora esto no tiene precedentes y sin embargo pasa desapercibido no se menciona esto que fue calificado como catástrofe catástrofe demográfica tuvo como causa justamente las plagas que mencioné la desestructuración económica social política de la población originaria y las tremendas condiciones de trabajo la esclavitud la servidumbre las reducciones el capitalismo en manos de los europeos después de cometer esta catástrofe en nuestro continente para resolver la falta de fuerza de trabajo cometió otra más en el continente africano se metieron allí y destruyeron civilizaciones valiosísimas y redujeron a la esclavitud para traerlos en condiciones terribles al continente americano entre 6 y 8 millones de africanos por supuesto se traían a los más jóvenes es decir la fuerza productiva por excelencia lo cual desestructuró también a las civilizaciones africanas después de ese desastre nunca más el África logró levantar cabeza nunca más por eso a mí me llamó la atención cuando se celebraron los 500 años de la llegada de la de Colón y la iglesia dijo que era un encuentro de civilización vaya encuentro y vaya forma de calificar semejante encuentro el capitalismo naciente y el y los europeos en manos de los europeos revivió la esclavitud que era un sistema que había desaparecido en la antigüedad en Europa pero lo revivió por esa necesidad de fuerza de trabajo para el continente americano y después lo llevó a otros lugares hacia etc inclusive la propia Europa pero a partir del 1492 la esclavitud estuvo generalmente asociada a un color de piel y decir esclavo era decir negro africano porque antes en la antigüedad se tomaba esclavo del pueblo vencido que estaba al lado que era igual que el propio ¿se entiende? cuando los griegos llamaban bárbaros a los macedonios por ejemplo vaya había que buscar una diferencia y sin embargo los consideraban bárbaros y los sometían a la esclavitud y así con otros pueblos pero eran iguales étnicamente hablando culturalmente etc a partir de 1492 el capitalismo renace el sistema de la esclavitud que había quedado olvidado en la antigüedad y a partir de ahí se asocia a un color de piel el color negro de piel afirmando lo que vos señalabas recién la iglesia católica fue uno de los poderes de la conquista y la colonización el otro fue la corona y los propios conquistadores o colonos que en general eran analfabetos especiviarios etc la iglesia católica digo aniquiló dioses y creencias de los pueblos originarios fíjense ustedes que las principales catedrales en México Perú Bolivia Ecuador están levantadas sobre los cimientos de lo que eran los templos de nuestros pueblos originarios por supuesto que ahí hubo una mistura porque los pueblos originarios simulaban una cosa e interiormente seguían con sus propias creencias o hacían una mezcla una especie de síntesis una mixtura de creencias y bueno en algunos casos eso sigue funcionando hasta hoy mismo hasta hoy día sincretismo religioso exactamente la iglesia católica además se enriqueció utilizando esclavos y fuerza de trabajo servil y fue parte de las riquezas que se extrajeron de aquí las que se utilizaron en la lucha contra la reforma religiosa en Europa en las famosas guerras de religión y lo que había comentado antes las reducciones y misiones jesuíticas que a veces se las levanta como un ejemplo de integración de pacificación en realidad a los guaraníes a los indios de la zona se los consideraba niños que es una forma de dominación cultural política social se los trataba como a niños como a chicos como tratamos hoy a los chicos desde una situación de dominio y de poder ¿se entiende? y lograron que vastos sectores de esa población aborigen se lo creyera y eso es la hegemonía esa es la dominación a fondo cuando el esclavo está convencido de que tiene que ser así que le tocó ser esclavo y se resigna a eso y no la pelea entonces nací croto y estoy destinado a ser croto total la salvación la bienaventuranza y el paraíso vienen después ese es el viejo mensaje está muy bueno el tema que el semestre se está pasando y ahora empiezan a hablar del año que viene es decir el tema de las reducciones y misiones jesuíticas fue un verdadero proceso de aculturación planificada los pesares de la población originaria no terminaron con la independencia sino que se continuó con la creación de los estados nacionales esta es una foto registrada en Tierra del Fuego a fines del siglo XIX 1880 1890 cuando fíjense en ustedes es un registro de cómo cazaban a los indios Onas o Sergan como se llamaban a sí mismos a tal punto de que hace unas décadas atrás desapareció ya la última mujer que quedaba y es una cultura perdida para siempre pecadores o que engañ ab y Gracias por ver el video